Hola, estamos en Lima, en Perú, y esto es la Plaza de Armas. Estamos con Joana y el señor Jorge que está grabando. Hola. Hola. Bueno, y Joana nos va a explicar un poco la plaza. Sí, mira, ahora con este acontecimiento tenemos una españolita acá en la Plaza de Armas. Lo más importante, el Palacio de Gobierno, donde se está cambiando la guardia y no le estamos haciendo caso. Ahí, el Palacio de Narvaozovisto Cochino que se llevó todo el oro. De ahí, espera, espera, que ahí no te graba él. La catedral principal, bien bonita, y también tiene mucho oro rogado. Sobre todo que es catedral principal. Eso. Sí, porque no hay secundaria. Lo más viejo que hay en todo este cuadrado es la pileta. De 1750, según Lonely Planet, pero le creemos. Ahí está el pildo, o sea, la cosa del alcalde. Y ahí, esto es la unión donde no nos van a dejar él. Porque son machistas. Y antes, la estatua de Pizarro, montado al caballo, pero como fue un ladrón, pues lo castigaron al fondo de la plaza allí. Estaba allá, creo, primero. Ah, ¿estaba allá? Y de ahí no sé dónde está. Ah, y de ahí lo han castigado. Sí, lo bajaron del caballo. Y ya estamos. Adiós. Adiós. Adiós.